Tiene que reubicarse, balón para Zey Castro. Combinación con Fatao, no lo hizo bien. Desmarque para Canales, atención, Carlos Vela. Gol, 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 gol. Todo viene, insisto, del error de Fatao y la falta de basculación de la fase ofensiva, la defensiva del Rayo. Un resbalón, atención a Rubén Pardo con ese centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo, gol, 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 gol! ¡Gol! Tremendo el gol de Chori Castro, Zasca. Ahí Fie en la suada y en el Rayo Vallecano, andando en la posición de balón. Roberto Trasarras con el disparo, Ruye. El rebote se lo lleva en barba, que buena, centrar, bueno, gol, 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 gol. Gol! El desfeje del portero es bueno Siempre a las bandas, ahí en barba Zaldúa El saque de esquina, balón peinado ¡Gol, gol, 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 gol En este sentido el equipo de Paco Gémez Ahí como peina el balón No requiere que se convierta en un central más En este caso un hombre libre Vamos a ver, Aguirreche está solo Hacia él va el balón El remate y el gol El balón lejos de la estirada de Toño Es el 2 Recuperándose todavía del gol El rayo Pero la Real Sociedad lo va a intentar de nuevo Con ese disparo El disparo ahí de Elustondo Observad ahí Chori Castro como lo ve de reojo Ahí la prepara Zapatazo Precioso el gol El balón que sube después baja una folla seca